Bueno, acabo de oír a este granaíno, Miguel Río, está aquí hablando de las pensiones, de la sanidad. Simplemente quería transmitirles mi más profundo, desde lo más profundo, agradecimiento por no haber asistido a ninguna de las mayores manifestaciones que ha habido en su ciudad, en Granada. Donde han desmantelado esa magnífica sanidad que teníamos, pero ahí lo tenéis. Gente que dice que lucha por los derechos de todos, pues yo os puedo decir, y si le decimos llegar, perdón, no vino a ninguna convocatoria y hemos hecho más de doce. Y en el rock de una noche de verano. ¡Oh! 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 ¡